Pues bueno, lo mismo fue este, Lor Kokage, este Lor Kokage, ya, hice a 5 personajes de Naruto, primera temporada, Sasuke, Shiham, Shabu Raku, Natsumaki, y Takashi Haki, ahí está, pues para terminar este pack, este primer pack, bien, ahora sí, bien, vamos a hacer a los Kokages, que han existido desde el tiempo remoto, en la aldea de la hoja, vamos a hacer a los Kokages, vamos a hacer a los Kokages, claro, el monumento, de verdad, vamos a hacer monumento a los Kokages de la aldea de la hoja, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!